Estamos aquí, ¿cierto? En la caleta de Kalmapu. ¡Eeeeh! ¡Ya! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Mira el perro! ¡Ya! ¡Ale, dale! Mirad el perro, mañojo este. Se me tiró. Aquí estamos en la caleta de Kalmapu, que es bonita playa, 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 ¿cierto? 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 Como ustedes ven aquí. Todo esto es una playa de Kalmapu, ¿cierto? ¡Qué hermoso! Estoy caminando aquí, junto al mar, tratando de buscar algo, ¿cierto? Aquí hemos llegado este domingo, a Kalmapu, ¿cierto? Bueno, se pueden maniscar aquí, un montón de cosas. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Qué hermoso, ¿no? Ahí está listo. Ahí está. No le voy a construir el puente. ¿Cierto? ¡Todo! ¡Todo! ¡No le voy a construir el puente. ¡No le voy a construir el puente! Sí. Aquí tiene un poco las pulmones, ¿no? Aquí está. Ya está. todo esto que ustedes ven allá es el famoso canal de Chacao por allá estamos al canal de Chacao y ahí tenemos toda una caleta de pescadores de Karmapu que hermoso, cierto? lugares no había venido por eso, para que le caiga el Karmapu y ahí va un transportador esto como ustedes ven allá en la esquina allá ahí se ve un transportador ¿cierto? como ustedes lo ven, cierto? es un champuro de abajo si, eh? ahí está todo el champuro de abajo ci, eh? un champuro de Mucho olor, un pie de jaiba, que tenemos por acá. Hay gente que está mariscaneando. Ve, buscando cuestiones. Ve. Qué hermoso. Entonces esto, más o menos, todo esto es buscar el mapa. Buscando aquí, y acá, y, mire, es pura alga. Vamos por acá. Vamos por acá. Aquí estamos en el mes, pero con chita, pero la hay nada. No, no, no. ¿Ves? ¿Ves? Aquí hemos encontrado, ¿ves? ¿Ves? Una. Sol. ¿Ves? ¿Ves? Tiene un sector de calmato.